Llegó la nueva temporada y también algunos cambios en las armas, por ejemplo el AK-117 ahora está reventando mejor ya que tiene más alcance, mientras que el Argus toma lugar en el meta gracias a su excelente daño. Otras armas que fueron mejoradas son la Holger y la EM-2, es por eso que hoy te traigo las 10 mejores armas en la nueva temporada, te gustaría saber cuáles son te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente como están, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una lista con las mejores armas para ranquete en esta nueva temporada, además algunas menciones, antes me gustaría agradecer a Roberto Renteria por hacerse miembro del canal, también a los demás miembros por estar apoyando mis videos, en verdad se los agradezco demasiado, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, muchísimas gracias, pasemos con la lista. En el puesto número 10 tenemos al AK-117, seguramente en alguna ocasión has usado esta arma y si no este es el mejor momento para hacerlo, el daño de este asalto es promedio, ocupa 5 balas para reventar a media distancia, sin embargo lo que lo pone en esta lista es su excelente manejo del control, es decir esta arma no se te va a mover demasiado, además de que esta arma es super precisa y en esta temporada le aumentaron su alcance de daño. Si quieres un asalto que te rinda muy bien y que sea fácil, sin duda alguna el AK-117 es tu mejor opción, este es el código y clase del AK-117. En el puesto número 9 tenemos a la Madox, la Madox es de esas armas que está chetadísima, tiene todas sus estadísticas aumentadas, sin embargo hasta un cierto límite, lo que quiere decir es que esta arma tiene estadísticas equilibradas, es decir todas arriba pero sin exagerarlas. Obviamente esta es excelente opción para la gente que busca armas de este estilo, que tenga todo en uno, sin embargo no todas las estadísticas son necesarias en el juego o al menos no para hacer meta y por eso justamente la pongo en esta lista hasta el número 9. Este es el código y clase de la Madox. En el puesto número 8 tenemos a la EM-2, el arma que prácticamente parece un completo láser, si bien es cierto carece en cadencia, es compensado con su excelente daño. Además del daño obviamente también cuenta con excelente precisión, eso hace que sea un arma perfecta para jugar de manera táctica, para media y larga distancia. En esta temporada se mejoró su velocidad en abrir la mira, lo que quiere decir es que apuntarás más rápido, aunque si te soy sincero no se ve tanto el cambio, además para campo abierto el preapuntado domina. Este es el código y clase de la EM-2. En el puesto número 7 tenemos a la Krik 6, obviamente la Krik 6 tenía que estar sí o sí en esta lista, ya que cuenta con una precisión que realmente no es de este planeta, impactas todas las balas. Lo único malo de esta arma es su exagerada vibración visual que tiene, realmente estorba demasiado, pero con la nueva configuración ahora lo puedes ajustar. Me he dado cuenta que la mítica de esta arma no tiene esa vibración, así que ojo con eso eh. La Krik 6 es perfecta para medias distancias, en mapas semiabiertos. Este es el código y clase de la Krik 6. En el puesto número 6 tenemos a la LK 24, ¿qué te puedo decir de esta arma? Tiene una excelente precisión, muy buen alcance y por si fuera poco el control, solamente fíjate es que no se mueve nada. De hecho a pesar de que estadísticamente la Krik 6 es más precisa, se siente que no, se siente que esta es más aún. Sea como sea te recomiendo que la uses para media y larga distancia, porque esta arma de 4 balas te revienta a cualquier parte del cuerpo, bueno excepto en los pies. Se puede usar para cualquier estilo de juego, pero evidentemente el estilo que más destaca es el táctico. Este es el código y clase de la LK 24. En el puesto número 5 tenemos a la KSP 45, una de las armas más difíciles en esta lista, sin embargo no te dejes engañar porque merece totalmente la pena. A pesar de ser difícil esta arma te revienta de una sola ráfaga, eso quiere decir que podrás matar a tus enemigos más rápido. La mayor limitación de esta arma es que es recomendable solamente para corta y media distancia, ya que a larga distancia no te va a rendir nada. Y por supuesto para jugar agresivo, este es el código y clase de la KSP. En el puesto número 4 tenemos a la Grau, la Grau es de esas armas que al estar usándolas se siente como si estuvieras usando un subfusil. Obviamente esto es por su cadencia y su buena movilidad, haciendo que revientes bien rápido a tus enemigos, sin embargo este tiene su contra. Activision se dio cuenta que esta arma estaría rotísima donde le ponga mucho alcance, así que lo limitó. Justamente por eso esta arma es perfecta para mapas pequeños y cerrados, ya que te permite luchar de mejor manera. Si eres un jugador que siempre busca a los enemigos y les llega de frente o de espalda muy de cerca, esta es su mejor opción. Este es el código y clase de la Grau. En el puesto número 3 tenemos al HVK, supuestamente esta arma fue nerfeada en esta temporada, pero como estás viendo no se nota. El arma cuenta con excelentes atributos, pero en lo que más destaca, sin duda alguna, es en su control y también su alcance. Siendo que esta arma es perfecta para usarse a media y larga distancia, pero además también a corta puedes destacar. Si buscas un arma que te rinda a todas las distancias, esta arma te va a gustar. Eso sí, te recomiendo el preapuntado, ya que no apunta tan rápido. Este es el código y clase de la HVK. En el puesto número 2 tenemos a la Argus. Así es señores, hace mucho tiempo no se veía una escopeta en el meta, pero esta vez ha cambiado. Y es que esta escopeta no es una escopeta, te puede reventar hasta los 50 metros sin ningún tipo de problema. Además de eso, es que esta arma no cuenta con el levantamiento de arma después de cada disparo. Eso hace que esta arma sea súper fácil de usar, además de eso te mata de una bala. Obviamente de cadera no destaca tanto, pero su tiempo de apuntado es veloz y con un poco de puntería, pues ya está. Este es el código y clase de la Argus. Y finalmente llegamos al puesto número 1, y como era de esperarse, este se lo lleva a la FFAR 1. Actualmente es el arma más rota del juego, tomando las mejores estadísticas de un fusil de asalto y de un subfusil, es decir una combinación pero perfecta. Que te gusta jugar táctico, te rendirá mejor que cualquier otra arma, casi no tiene retroceso. Que te gusta jugar agresivo, perfecto, te rendirá muy bien ya que tiene excelente movilidad. Esta es la clase y código de la FFAR 1. Antes de terminar quiero dar 3 menciones especiales. La primera es CBR4, la segunda la Holger y la Switchblade. Considero que esas armas siguen estando rotísimas, pero también considero que esas armas ya empiezan a aburrir. Si las armas anteriores se te complican, usa cualquiera de estas 3 armas. Esta es la clase para la CBR4, esta otra es para la Holger y esta para la Switchblade. Sin nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les de la idea de que arma pueden usar en esta temporada para subir de rango. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario, vi la lista completa de las armas, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, nos veremos hasta la próxima. Gracias por ver el video.